Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Doble Clip Tutoriales. Hoy os voy a explicar cómo podéis tematizar vuestro stream para Halloween. Para ello os voy a enseñar algunas aplicaciones, os voy a enseñar cómo podéis crear overlays muy fácilmente y algún truquito más que iremos viendo durante el vídeo. Así que nada, si queréis llevar vuestro stream a otro nivel, tomad asiento, ¡que empezamos! En primer lugar, el programa que vamos a ver es Snap Camera. Snap Camera no deja de ser una aplicación donde nos permite añadir filtros a nuestra webcam. Es decir, podemos seleccionar cualquier filtro que ya aparece aquí y de forma automática se nos va a agregar ese filtro y como veis la cara nuestra cambia, como si un filtro de Instagram o de Snapchat fuese. Entonces con esto podéis utilizar los filtros que queráis para darle una temática más de terror. Entonces podéis aquí buscar filtros, el que queráis, que si aparece algo, vamos a ver que tras seleccionarlo se aplica a nuestra webcam. Si queréis aprender más sobre Snap Camera, os dejo por aquí arriba una etiqueta para que veáis el siguiente vídeo. Si queréis dejar de utilizar el filtro, simplemente desplicaríamos y aquí ya aparecería, simplemente antes de cambiar el segundo punto, deciros que para agregarla en Obvious Studio, lo que tendremos que hacer es venir a la opción de fuentes, agregar una nueva fuente de dispositivo de captura de vídeo y cuando creemos uno nuevo, si tenemos instalado correctamente Snap Camera, vamos a ver que el dispositivo ya nos aparece. Entonces lo seleccionaríamos y ya lo tendríamos funcionando. Una vez hecho esto, vamos al siguiente punto que va a ser crear los overlays para Obvious Studio. En este caso accederemos a streamelements.com que nos ofrece alertas y overlays gratuitos, por lo que accedemos a MyDashBoard con la cuenta de YouTube o Twitch, en este caso yo lo he hecho con la de Twitch. Y en la parte de la izquierda tenemos la opción de herramientas de streamer. Aquí vamos a ir a Galería de Overlays y en temas vamos a buscar por ejemplo Halloween. Como veis, ya nos ofrece aquí unos cuantos temas, entre ellos algunos incluso animados. La verdad es que esto está bastante bien. Por ejemplo, vamos a seleccionar este y si pincháis vemos una vista previa de lo que nos ofrece este tema. Tenemos un overlay para el juego, tenemos otro overlay donde podemos poner la webcam nuestra hablando y como veis tiene toda la temática de Halloween. Luego tenemos otro para anunciar que empezamos en breve. Tenemos otro para las pausas, para decir que volveremos en un ratito. Y por último tenemos otro que nos indica que el stream ha finalizado. Como veis, en este tema animado tenemos 5 opciones. Entonces, si este es el que nos gusta, hacemos clic en crear mi overlay y como veis ya tenemos aquí 5 enlaces que se nos van a agregar a la opción de nuestro overlay. Si pulsamos en ir a mis overlays, vemos que se han agregado estos overlays. Si queremos editar alguno, simplemente tendremos que hacer clic sobre el botón de editar y como veis nos lleva a un propio editor ya de stream elements donde podríamos cambiar y realizar cualquier cambio. Aquí en la parte de abajo podemos seleccionar las capas y editarlas en el menú de la izquierda. Podemos seleccionar las capas y resituarlas donde queramos. ¿De acuerdo? Y todo esto de una forma muy sencilla. En caso de que alguna capa no la quisierais, la podríais seleccionar y aquí a la izquierda con el ojito ocultarla para que ya no se mostrara y como veis tiene hasta un temporizador incluido para indicar cuándo vais a empezar. ¿De acuerdo? También si lo seleccionamos, pues aquí en el countdown para hacer clic en settings, pues como veis podemos incluso editar el tiempo de espera. Como ya lo tendría, voy a suponer que ya lo tenemos todo configurado, simplemente ya tendríamos que hacer clic en save y aquí en el icono del candado copiaríamos el enlace de la URL y ya vendríamos a nuestro Ubis Studio. Crearíamos, por ejemplo, una nueva escena. Vamos a crear aquí una nueva escena llamada Halloween donde vamos a generar una fuente, en este caso una fuente de navegador. Vamos a llamarle Halloween Starting Soon. Pegaríamos la URL que hemos copiado anteriormente y el tamaño, en este caso se recomienda 1920x1080 que es el tamaño de la pantalla que seguramente tengáis y estéis capturando. Si no, configurar siempre la resolución que tengáis. Hacemos clic en aceptar y como veis ya acaba de cargar ese overlay con temática Halloween. Ahora lo que tendríamos que hacer es seguir añadiendo nuevas escenas con las nuevas fuentes e incluso en este overlay tenemos la opción también aquí, como veis, para añadir el chat. Por lo que podéis poner aquí el chat para que se vaya viendo antes de que incluso empecéis el directo. Ahora que ya tenemos el overlay preparado, iríamos con las alertas. Hay algunos overlays que ya vienen con alertas incluidas. Por ejemplo, aquí simulamos, por ejemplo, un evento de que alguien nos sigue veis que también aparece ya directamente esa alerta de forma automática sin tener que hacer nada. Pero en el caso de que no hayáis elegido este overlay y queráis añadir las alertas de forma manual también desde la propia página de StreamElements y vamos a la galería de overlays. Aparte de temas, tenemos también la opción de alertas. Al igual que anteriormente, buscamos por temática Halloween. Como veis, tenemos dos temáticas. Entonces, al pinchar vais a ver una vista previa de ellas. Aquí salen unos zombies con un cartel de madera notificando el evento. Y bien, en esta segunda opción, pues tenemos lo mismo, pero con una mano. Para crearlo, sería de la misma forma de antes. Hacemos clic en Continuar y, como veis, crearíamos un nuevo URL donde copiaríamos la URL y la añadiríamos también a OVS Studio. Pero como decía, si utilizáis un tema completo, en esos temas suelen ir ya tanto alertas como el propio overlay, incluso con los sonidos. Una vez tengáis ya OVS Studio configurado con las alertas y los overlays tematizados para Halloween, lo que vamos a hacer ahora sería cambiar la voz. Para ello, vamos a utilizar un plugin que nos va a permitir modificar nuestro tono de voz. De esta forma, también le podemos dar un toque más tenebroso a nuestro streaming. Para ello, el plugin que vamos a utilizar se llama Reaper. Entonces, vamos a abrir aquí en el navegador la página de Reaper.fm. ¿De acuerdo? Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Y en mi caso, voy a descargar el de 64 bits porque mi PC es de 64 bits. ¿De acuerdo? Vosotros si tuvieseis el de 32, utilizaríais 32. Simplemente descargamos. Y como veis, una vez descargado, procedíamos a revisar la instalación. Para ello, pulsamos en Aceptar, Next, Install, y ya estaría completado. Ya tenemos la instalación completada. Ahora lo que tendríamos que hacer es iniciar OVS Studio en el caso de que lo tengamos abierto. Para ello, cerramos aquí en Close y cerramos OVS Studio. Y lo hemos hecho correctamente. Cuando volvamos a abrir OVS Studio, si venimos a nuestro micrófono y hacemos clic en Filtro, aquí, cuando agreguemos un nuevo filtro, vamos a tener la opción de Extensión VST2X. Y al seleccionarla, nos pedirá un nombre, yo la voy a dejar así por defecto, pero vosotros podéis renombrarla con el nombre del filtro, por ejemplo. Aquí nos van a cargar todos los plugins. Por ejemplo, vamos a seleccionar Reacts y al abrir el interface de la extensión, nos va a permitir cargar un montón de filtros y configuraciones. Por ejemplo, venimos a Pitch y seleccionamos el Octave Down. Y volvería a su estado normal o directamente eliminarlo. Con esto, ya volvería otra vez a sonar la voz normal. Os aconsejo que vayáis probando todos los filtros, ya que hay bastantes. Entre ellos, por ejemplo, aquí también tenemos, dentro de Guitar, tenemos por ejemplo el del coro, donde nuestra voz se va a simular en el coro. Y aquí podemos ir cambiando los valores para que escuche de una forma o se escuche de otra. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya un poco, cada uno haga un gusto de consumir. También hay otros plugins donde nos van a permitir emular una voz del coro, una voz que esté en la caverna. Por ejemplo, podría ser el caso de VoiceMod. En este caso, si no lo conocéis, os invito a que probéis este plugin, aunque está limitado a ciertas funciones de pago. ¿De acuerdo? Pero siempre os va a venir bien utilizar por lo menos las gratuitas. Otra opción interesante, también es la música. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podemos utilizar aplicaciones como Pretzel Rocks, que no sé si la conocéis, que nos va a permitir utilizar música de forma gratuita para los streams. Aquí podemos buscar, por ejemplo, Halloween. Y como veis, ya nos aparecen canciones tematizadas con Halloween, aunque para poder utilizarlas, algunas es necesario ser el Premium. ¿De acuerdo? Pero que sepáis que esta es una opción muy recomendable también para poder escuchar música relacionada con esta temática. Y la otra opción es, por ejemplo, si utilicéis YouTube, es que utilicéis dentro de YouTube Studio la propia galería de audio, que la vais a encontrar dentro de YouTube, en biblioteca de audio, donde aquí podéis seleccionar el tipo de género, incluso podéis buscar por temática, por ejemplo, Halloween, y se os van a quedar, como veis, estados de ánimo oscuro, enfadados, como veis, con estados de ánimo y géneros, donde podéis ir escuchando las canciones que queráis. Estas canciones se pueden descargar, algunas necesitan atribución, otras no necesitan atribución para YouTube, por lo que esta es la oportunidad de descargar y luego, en OBS Studio, simplemente deberéis de agregar, por ejemplo, una fuente multimedia y aquí en examinar elegiríais en qué lugar tenéis esos archivos de audio y una vez que lo seleccionemos, podemos marcar la opción de que se reproduzca en bucle, hacemos clic en aceptar y ya tendríamos aquí nuestra fuente multimedia e incluso podemos manejar el volumen desde el mezclador de audio. Y de esta forma tan sencilla podemos hacer nuestros streams con temática de Halloween, ya que es la época que viene ahora y seguro que muchos de vosotros tendréis esas dudas de cómo tematizar un poco vuestro stream. Además, si tenéis luces RGB de colores como yo, podréis cambiar el color para también hacer un ambiente más terrorífico. Recordad que el único límite es vuestra imaginación y si os ha gustado el contenido que habéis visto, apoyadlo con un fuerte like, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribiros al canal si no lo estáis ya para más contenido para llevar vuestro stream a otro nivel. Yo ya me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!